Declaración asertiva de SLA Seguiré brillando a pesar de ti. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Declaración asertiva de SLA Seguiré brillando a pesar de ti. Estamos aquí con las últimas noticias sobre SLA Turkoğlu y Halil Ibrahim Yehan. La serie Kiglisepeti, que se emitió anoche, dejó otro episodio emocionante. En la serie, el amor de Medina y Murata aumenta día a día. Medina se presentó ante Murat como un hombre rico. Veamos qué pasará en las próximas semanas en la serie donde los saldos cambian constantemente. En la serie seremos testigos de la guerra que viven Murat y Ailin, quienes están felizmente casados. Melisa Dongel y Halil Ibrahim Yehan, que interpretaron a dos enemigos en la serie, también se convirtieron en enemigos en la vida real. SLA Turkoğlu dio esa respuesta a las últimas palabras de Melisa Dongel acusando a Halil Ibrahim Yehan y SLA Turkoğlu. Aquí está esa explicación. Aquí están esos detalles y el mensaje de Halil Ibrahim Yehan. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. SLA Turkoğlu, una de las principales actrices de Turquía, hizo declaraciones audaces y asertivas en el evento moderno al que asistió anoche. SLA Turkoğlu, que llamó la atención con su elegancia durante toda la noche, definió 2023 como su año mientras respondía a las preguntas de los miembros de la prensa. SLA Turkoğlu, que asistió a la noche con un traje especialmente diseñado, dijo, Este año es realmente especial para mí. Conseguí todo lo que quería. Participé en proyectos muy importantes tanto para mi carrera como para mi vida privada. 2023 fue un punto de inflexión para mí, dijo. Estas declaraciones de SLA Turkoğlu se interpretaron como un reflejo de desacuerdos pasados, especialmente con Jalil Ibrahim Yehan y su productora Nazmiye Ilmaz. SLA Turkoğlu dijo, Mi estrella brillará a pesar de ellos. Conseguir los proyectos que quiero surge de mi determinación. Estoy centrado en mi éxito y seguiré trabajando con la misma determinación de ahora en adelante, afirmó. Este debut de SLA Turkoğlu, que trabajó con Jalil Ibrahim Yehan y Nazmiye Ilmaz en proyectos anteriores, despertó la curiosidad en el mundo del cine y la televisión turcos. Este debut de SLA Turkoğlu, que trabajó con Jalil Ibrahim Yehan y Nazmiye Ilmaz en proyectos anteriores, despertó la curiosidad en el mundo del cine y la televisión turcos. Los nuevos proyectos de SLA Turkoğlu, y los pasos futuros relacionados con sus planes profesionales se han convertido en uno de los temas seguidos de cerca por el mundo de las revistas. Estas audaces declaraciones en la noche del Modern Event se consideran un paso importante en términos de enfatizar el nuevo periodo, y los objetivos de la carrera de SLA Turkoğlu. Estas declaraciones de SLA Turkoğlu también fueron percibidas como una referencia a Melisa Dongel. Melisa Dongel, que atrajo todas las flechas con una declaración que hizo ayer, puso bajo sospecha tanto a SLA Turkoğlu como a Jalil Ibrahim Yehan. Melisa Dongel, que acusó a Jalil Ibrahim Yehan de mujeriego, también acusó a SLA Turkoğlu de utilizar a Jalil Ibrahim Yehan. Si bien hubo quienes se enojaron con las declaraciones de Melisa Dongel, también hubo quienes estuvieron de acuerdo. Mucha gente dijo que Jalil Ibrahim Yehan era culpable de iniciar la relación entre Melisa Dongel y Jalil Ibrahim Yehan. Las personas que acusaron a Jalil Ibrahim Yehan de decir que no deberías estar con otra persona mientras estás enamorado de otra persona dijeron que Melisa Dongel era culpable. Algunas personas dijeron que Melisa Dongel intentó ligar con Jalil Ibrahim Yehan, pero actuó así porque las cosas no salieron como ella quería. Entonces, ¿qué escenario crees que es correcto? Lo interesante es que Jalil Ibrahim Yehan y Melisa Dongel están registrados en la misma agencia de gestión. Esta situación dejó a sus directivos en una situación muy difícil. Kansu Tosun intervino para arreglar las cosas entre Jalil Ibrahim Yehan y Melisa Dongel, quienes no querían ser vistos juntos. Veamos si Kansu Tosun, que tiene buenas relaciones tanto con Melisa Dongel como con Jalil Ibrahim Yehan, puede arreglar las cosas entre los dos jugadores. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Si las relaciones entre dos jugadores son malas debido a las acusaciones mencionadas, es muy difícil arreglarlas. Porque ambos bandos se acusan mutuamente de delitos muy graves. Entonces, ¿crees que estos escenarios son ciertos? ¿O tiene otro escenario para este incidente? Esperaremos y veremos. Sin embargo, la única persona que se benefició de todo esto fue Zlatur Koglu. Zlatur Koglu dejó atrás a todos los jugadores con su éxito. Las ofertas publicitarias que fueron para afrasar a Zoglu, y a Anderchel ahora comenzaron a llegar a Zlatur Koglu. De hecho, la estrella de Zlatur Koglu sigue brillando todos los días. Tanto es así que el episodio 43 de la serie Cranberry Cervet rompió el récord de visualización en YouTube. La producción, que fue vista por 5 millones en 24 horas, se convirtió en la segunda producción más vista en ese periodo. Zlatur Koglu dejó atrás a todos los jugadores con su éxito. Las ofertas publicitarias que fueron para afrasar a Zoglu, y a Anderchel ahora comenzaron a llegar a Zlatur Koglu. De hecho, la estrella de Zlatur Koglu sigue brillando todos los días. Tanto es así que el episodio 43 de la serie Cranberry Cervet rompió el récord de visualización en YouTube. La producción, que fue vista por 5 millones en 24 horas, se convirtió en la segunda producción más vista en ese periodo. Veamos cómo responderá Khalil Ibrahim Yehan a Melissa D'Angel. ¿Resolverán los dos jugadores el problema entre ellos? Nos vemos con nuevas novedades. Te amamos. Continúe siguiéndonos. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora. Nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal.